La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica La tradición y de Costa Rica La tradición y la escritura de Atenas y de Costa Rica Eso es muy fantástico, ¿verdad? Estamos en los vehículos, ahora hay gente de Canezal, se llama Los Benitos, está en un proceso de doma ¿Por qué conceso de doma? Porque no traen la carreta, son animaditos de la Raza Brahma Se empieza tremendo con la boda, 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 con la boda Y con la boda, 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 con la boda Los cuerdos, los cuatro cuerdos están alineados casi perfectamente Todos paralelos, de un color muy muy semejante, son colomos, o sea, son blancos Carretas alcaseñas, de 36 pulgadas de ruedas Esas ruedas son muy sorpresas Santa María, es el saco de nuestros espectadores Pueden preguntar, ¿qué es esa rueda? Bueno, de la raza, yo me voy a enfocar únicamente a esa carreta Vean ustedes, la rueda es de una sola pieza Y es de palo Esas carreta, dejando de costura, hace alrededor de 100 años Cortica que es un gran bollero Lo que contiene un poquito de tiempo Porque a mí no me resulta que ya no Queremos intentación Abrar de ellos Yo sé que es un niño que está muy caliente Pero tengo un poquito de pacientes que hay para que llegar aquí Queremos darle el lugar que se merece cada bollero Por ejemplo Don Moisés, Moisés Altiza Él es de Atenas, pero vive en la zona norte de Costa Rica, San Carlos ¡Qué bonito, güey! ¡Denme las palmas! Estos son Doran Carranza Doran, se llama Muerte Verde San Carlos, Don Moisés Altiza ¡Bienvenido! 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 ¡Lindos, lindos animales! Cuatro de la mesa trama Vean ustedes la posición de sus pueblos ¡Vengan al abuelo lo que más me guste! ¡Aplausos de abuelo! ¡Esa es la red! ¡Noventa y uno! ¡Nos! ¡Nos en laa! ¡Nos en laa! ¡Bienvenido! ¡Este es la opinión de nuestro país! De verdad que tuve gusto de ver esta huella En un perfil de la Ciencias de los Piscantes, según Frián Cerro mi espectáculo Bueno, Dios quiere ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sanche! ¡Muy bien! ¡Los muñecos! Público, hacemos las cosas de los Andetos Vamos a pararte por ahí un momentito, queremos ver a nuestros negros con esa bellísima carrera que es el Perú Vamos allá, abuelo Vamos Ah, esa de la dió, ahí era la que no era entonces San Isidro de Lelia, esa es la familia Fonseca Es a 4.90, tengo por acá, entonces el hijo de Lelia ¿Cero no es lo que? 6.90, de 0.90 Es cierto en el Perú, en la rosa loco En la rosa loco, en la rosa loco Y el hombro también es el Perú Ahorita hablamos de esa rosa El Perú, el Perú, la rosa de Modillo Cardúce, que bonito Modillo Restaurante El Tronco Con salud a todos ustedes de la Tierra de Calde de Sino de Puebla Espezo Centro Plástico, Plaza y Parca Restaurante El Perú, el pueblo de San Quinchera Vena Para el día de la Rosa de Lelia, la Rosa de Cuna y Super Aromas Continuamos ahora con Luis Chávez Los Santerleños San Isidro de Atenas San Isidro de Atenas Los Eriko Chávez Bendísimo los creyentes Vamos a ver Molina Chito y Palomo Los güeyes San Isidro de Atenas Excelente Podríamos decir que son flores Porque la mancha es un poco más grande Que la mancha de San Luis Chávez Hay que sacar toda la leche Los güeyes son un experto Y nosotros estamos pendientes Entonces no sacamos Una sola pieza De un eje de palo Eso se fue a construirlo hace más o menos 100 años Y clavija de madera Una clavija Y esas no son sonoras Son una joya Ah viene el güeyero Ahí está el güeyero ¡Vamos! San Ramón de la Abuela Vecinos Recibimos ahora A Brian Lobo Méndez Trae a Palomo Muñeco También de Concepción San Ramón ¡Bien a los poetas! Eso Ustedes vieron que los Las buenas Son cabrones ¿Verdad? Para tener los cercatos también Gracias. The parade was moving kind of slow, so I took the camera to the parade. The parade was moving. 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 Gracias.